En este video te traigo un nuevo código en el juego de TTD3. Pero antes de comenzar este video no olvides apoyarlo con tu bonito like. Además te invito a que te suscribas. Bienvenido a este canal. Y pues bueno chicos, como saben, este es un juego de baile de Roblox que la verdad está súper súper épico. Con él puedes subir muchos TikToks de Roblox bailando. Además que puedes divertirte con tus amigos bailando. Y pues bueno, este juego me gusta bastante ya que los creadores nos traen siempre códigos súper épicos. Para podernos comprar en la tienda artículos que podemos equiparnos en el juego. Así que bueno chicos, pues ya saben, nos vamos de este lado. Le damos en la E y ahí nos vamos del lado de Ghost. Y vamos a poner este nuevo código que sería Summer con mayúscula. Le damos Redimir y nos ha dado 100 tokens con los que podemos comprarnos algún artículo de este lado. Así que bueno, yo ya por ahí tenía ahorrado algunos. Y pues bueno, vean todo lo que me pude comprar con este nuevo código. Así que bueno chicos, pues hasta aquí este video de hoy. Espero que les haya gustado mucho poniendo este fabuloso y nuevo código en el juego de TTV3. Si te gustó el video, ya saben, lo puedes apoyar con un bonito like. Además no olvides suscribirte a este canal. Y recuerden chicos que mi nombre es Klau y nos vemos en un próximo video. Adiós.